Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es David Mojica, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, de la Escuela de Ciencias Básicas de Tecnología e Ingeniería. Esta es la actividad 6, trabajo colaborativo número 1. Hoy es 13 de octubre de 2013 y estoy inscrito en el programa ACAD para telecomunicaciones y el día de hoy les voy a mostrar la herramienta Lumeter. Esta herramienta sirve para realizar el monitoreo de la red y el consumo que se puede realizar. En este caso se puede utilizar preferiblemente para un proxy, un servidor proxy donde informaremos realmente cuál es el consumo de ancho de banda que se está realizando a través de la red. Entonces voy a realizar una pequeña muestra de la instalación de nuestra aplicación en mi máquina remota que está en el trabajo. Entonces voy a abrir el navegador de mi preferencia para realizar este tipo de descargas y buscaré a través del buscador la herramienta. Para descargarla, de hecho aquí está descargada, sin embargo voy a mostrarles todo el proceso pues ya que eso es parte como un tutorial. Aquí vemos pues la introducción de la aplicación y aquí realizaremos la descarga. Damos clic en descargar y podemos almacenar el archivo, lo voy a almacenar en el escritorio. Y ya una vez descargado la aplicación, entonces procederé a realizar la instalación. Este es el asistente de instalación, como todo Windows, es la tecnología Next, es decir, siguiente. Aceptamos los acuerdos de servicio, luego empate donde vamos a realizar la instalación del programa. Y entonces esperamos a que termine de realizar la instalación. Este programa va a ser la instalación de servicios también, entonces va siempre a estar trabajando por debajo en el sistema operativo. Iniciamos la ejecución del programa y el app muestra un asistente de configuración. Entonces aquí veremos tres opciones para la configuración. Aquí se haría todo el tráfico de red, es decir, todo el monitoreo del tráfico de la red, el tráfico de red hacia desde Internet solamente, o el tráfico LAN. En este caso pues en una red LAN no hay mucha preocupación por el consumo que se realiza ya que es local y no estamos pagando este servicio. Entonces para este caso vamos a realizar un monitoreo del tráfico de red DD hacia Internet. Le hacemos clic en siguiente, aquí ya muestra un parte de sus opciones de monitoreo, tanto en la barra de herramientas como una ventana especial, entre comillas, que de igual manera la podemos estar viendo luego. Por ejemplo, esta opción es muy importante para aquellas personas que tienen el servicio de Internet móvil, ya que hasta cierto tope de consumo de la red se va a reducir su velocidad y ahí va a trabajar un poquito más lento. Eso es parte de los acuerdos que hacen con las empresas de telefonía celular en este país. Aquí hay una opción de registrar, yo la voy a omitir y luego iniciamos el unmeter. Agregamos a la barra de tareas y ya se muestra la aplicación allí. Entonces vamos a mostrarle como quedó instalado en esta parte y aquí ya vemos que está realizando el monitoreo de la aplicación. Me está diciendo que está teniendo una descarga de 4.2 kilobytes por segundo y de subida a 14 kilobytes. Supongo que esto es el consumo que está realizando por el escritorio remoto. También les voy a mostrar, espero que luego se demuestre la actividad de la red después de activar el vitorrent. Con el vitorrent es un programa que se hace la gestión de descarga de archivos y ya ahí vemos que está creciendo la descarga. Bueno, vamos a pasar a mi máquina local donde veremos ya un log de eventos de mi descarga, de mi sistema operativo. Lo que he hecho es un monitoreo de la aplicación durante todos estos días. La aplicación es de versión trial, aquí les voy a mostrar ya una parte de la aplicación donde me está diciendo muy resumidamente que es lo que está pasando. Entonces una de las opciones que tiene esta aplicación es verificar en manera de reporte el consumo del día de hoy. Para hoy he descargado 2,30 gigabytes y he subido 76 megabytes aproximadamente. Entonces por acá por ejemplo puedo ver un reporte diario de cuánto se ha descargado, el reporte semanal, de semana a semana y el reporte mensual. En el mes de octubre se descargaron 4,15 gigabytes y en septiembre hasta el momento se han descargado 4,83 gigabytes. Esto tiene la opción de hacer un reporte en línea, perdón, un reporte sencillo que lo puede utilizar para entregárselo a su jefe. Entonces por ejemplo aquí veremos el reporte, muy sencillo, muy rápido y además de eso tenemos la opción de ver las conexiones que tenemos en este momento. Como vemos tengo conexiones a Dropbox, a Apple, perdón, los programas con los que estoy utilizando y además aquí me muestra por ejemplo los puertos que se utilizan a través de estos programas. Y estos son los puertos abiertos que tiene mi máquina pues para realizar ciertas consultas. Cada servicio tiene su conexión. Entonces eso es prácticamente lo que les quería mostrar. Una de las debilidades de este programa es que está generando procesos zombies y esto consume la memoria RAM y cuando ya ha consumido toda la memoria RAM entonces resulta que la máquina se termina cayendo. Muchas gracias por todo.